En las últimas pruebas de Alfa las que hizo Aleja ha tenido un desempeño un poco bajo, vimos que en una de aire se cayó y en esta última se demoró mucho arrastrando una bola la cual pues era muy pesada pero Aleja tomó mucho más tiempo. Vimos como en la casa se había quedado Daniela y esta empezó a decir que Sara hizo mucho más rápido ese recorrido que Aleja, lo que obviamente no se ha hecho pasar por desapercibido en redes sociales ya que cada error que comete Aleja vemos que Daniela refuta. Incluso hace poco cuando ella se cayó pidió disculpas porque dijo que ella había criticado a Aleja y que le había pasado lo mismo pues se cayó pero al parecer no aprende. Casi siempre que Aleja comete errores la recrimina o le dice cosas y ella pues también en algunas pistas tiene errores, ha tenido caídas que han sido fundamentales también para el equipo, para que pierda. Entonces pues muchos dicen que ella no debería estar criticando así y no estar pues siempre con esa aptitud hacia Aleja ni de pronto hacerle comentarios y no tenerle confianza a veces en algunas pruebas que no la deja concursar y que Aleja tiene ganas pero pues Daniela se cree con más capacidad y hacia un lado Aleja. ¿Ustedes qué opinan de esto?